Esta tarde, la Comisión Investigadora del llamado caso Convenios o caso Fundaciones tendrá su jornada definitoria votando por unir cinco informes del oficialismo, centroizquierda y oposición en una disputa por establecer responsabilidades políticas y administrativas. Las posiciones del Partido de la Gente y también de Amarillos van a dar los votos de desempate y a medida que surgen llamados a no hacer lo que llaman una cacería de brujas, parece más probable que el Ministro de Vivienda, Carlos Montes, no aparezca como uno de los principales responsables y esto más bien se diluya en varias otras autoridades debajo del Ministro. Gonzalo Alguín con los detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy y Tomás? Muy buenos días. Sí, a partir de las 15 horas y durante toda la tarde se mantendrá sesionando a la Comisión Investigadora del llamado caso Convenios que después de tres meses de sesiones y controversia llega a su fin votando la fusión de cinco informes con sus respectivas conclusiones. Entre medio, la trama del jefe asesor de la moneda del segundo piso, Miguel Crispi. Se tomó el tiempo de sesión y la controversia política, lo sabemos. El contralor Jorge Bermúdez fue factor al señalar que no era relevante si Crispi era o no funcionario público y eso terminó de obligarlo a llegar a la instancia. Ya un recuerdo lejano aparece la comparecencia del Ministro de Vivienda, Carlos Montes, ante la instancia interagatoria finales del mes de agosto. Dijo que denunciaron todo atisbo de aprovechamiento y una parte de esa comisión terminó siendo secreta. Pese a que Montes es el titular responsable del ministerio en que se registraron transferencias irregulares y convenios a fundaciones en 15 seremis del país, pareciera ser que los dardos de la comisión no irán en su contra. De hecho, escucharemos cinco impresiones de diversos políticos integrantes de la comisión entregadas ayer domingo y también escucharemos que nadie nombra a Carlos Montes. El informe de IRN y la UDI habla de una negligencia inexcusable por parte del ex senador socialista. José Miguel Castro, presidente de la comisión y diputado de IRN, dijo esperar que estén los votos para responsabilizar a quien corresponda. Espero yo que todos los votos de la centro izquierda estén a favor de poder dar responsabilidad a quien se lo merece. Por lo demás, lo que son las propuestas, también espero yo que tengamos una mayoría de forma transversal para poder mejorar el sistema que ha sido dañado por corruptos, que ha sido tomado por personas que ya conocemos quiénes son. En la subsecretaría de Patrimonio Carolina Pérez, pero a la hora de hablar de Carlos Montes, prefieren lamentar la responsabilidad del Ministerio de Vivienda. Es importante esa distinción. Hablan de la responsabilidad del Ministerio, no del ministro. Andrés Llanet, presidente de Amarillos y un voto opositor al gobierno en la Comisión de Seguridad, dice que intentará que no haya una casa de brujas. Es frase muchas veces escuchada, en todo caso, de parte de personeros y parlamentarios oficialistas. Incluso cuestionó que hay una costumbre en política de ser muy efectistas y este informe de mencionarlo lo sería. Escuchamos al diputado. Yo haré todo lo que esté a mi alcance para que la Comisión Investigadora no sea una casa de brujas. Ojalá saquemos informes por unanimidad. Si no se puede, ojalá uno de mayoría, con una buena mayoría. Determinar responsables, sí, pero fundamentalmente las propuestas. El efectismo no sirve en política. Creo que el efectismo nos ha hecho demasiado daño en los últimos años. Bueno, las diputadas oficialistas Mercedes Vildes, Erika Ñanco y Carolina Tello plantearon un informe sobre los problemas estructurales del Estado y llamando a no cargar la mano a este o a gobiernos anteriores, prefiriendo concentrar la propuesta de los dineros que van desde lo público a lo privado. Tello, la diputada comunista, ha sido insistente en que se ha expuesto una debilidad, en que esta fue aprovechada y que todos los poderes del Estado en su conjunto deben ser capaces de resolverlo. Es preciso también que quede claro dentro de dichas conclusiones que hablamos de un tema estructural que en este caso particular se evidencia desde el año 2020 y que demuestra la poca capacidad de acción que posee el mundo público para poder ejecutar recursos que están por sobre su facultad. El informe del Partido Republicano pidió dentro de sus principales conclusiones que se establezca la responsabilidad política de Carlos Montes, asegurando la vulneración del artículo 8 de la Constitución en materia de improbidad administrativa, que era Barquesi, que el representante de este partido en la Comisión, sorprendió la semana pasada al señalar que Montes no podía hacer una suerte de chivo expiatorio que no permitiera concentrar la trama de corrupción en quienes la llevaron a cabo. Aquí escuchamos una continuación de ese tono. Las conclusiones naturalmente que buscan que esto nunca más se repita en nuestro país y que por supuesto que se asuman las responsabilidades políticas correspondientes, pero también tenemos que dar un paso más allá en que se haga justicia, porque hace cuánto que sabemos de la maquinaria de corrupción dedicada a desfalcar el Estado a través de las fundaciones de los amigotas del gobierno y porque están implementados por aquellos que siempre predicaron superioridad moral. Raúl Soto, diputado de OPPD, plantea que la responsabilidad de Montes es menor, así lo ha señalado, y que fue uno de los más proactivos en buscar la restitución de los dineros y la identificación de quienes puedan estar involucrados. Si bien ha sabido que el Ministerio Público es el que establecerá qué tan concertado era el mecanismo de las 15 seremis analizadas por la Contraloría General de la República, Soto afirma lo que resulta evidente, que a lo menos hay patrones. Y existen patrones que se repiten en distintos casos y regiones del país que dan cuenta de un eventual mecanismo que se utilizó para aprovecharse de problemas y vacíos que existían en nuestra normativa. El informe deberá determinar responsabilidades políticas, administrativas de quienes ejercían cargo. Bueno, a la sala de la corporación podría, ojo, llegar el mes de diciembre a un informe con diversas implicancias. La idea es que solo sea un documento, solo uno, y se ha hecho un esfuerzo técnico para que la opinión de la Secretaría no permita que llegue más de un informe o que hayan votaciones separadas. Esto es un escrito común y algunos adendas, acápites, que puedan ser aprobadas por un sector y otras por otro. Pero eso es lo técnico y esto es una instancia política. Habrá propuestas comunes y diagnósticos comunes, pero también habrá disputa. Todo desde las 3 de la tarde de la Cámara de Diputadas y Diputados. Tomás Cati. Mira, el asunto es así. Había un descontrol en el Ministerio de la Vivienda, sin duda. ¿Fue un caso puntual, excepcional? No. Fue un caso generalizado. ¿Tenía el ministro el deber de saber estas cosas? O sea, de estar encima. Algunos dicen que no, que es un deber de la subsecretaria, Tatiana Rojas, que ya se fue. Recordemos que del Frente Amplio. Y otros decían que esto llega hasta el ministro. Ese es el asunto. Esa es la discusión. No que los hechos no hayan ocurrido, porque ocurrieron. Sino cuál es la responsabilidad política, no penal, sino que política del ministro. Eso es lo que se está discutiendo. Le cobraron responsabilidad política bajo el gobierno anterior a Andrés Chatwix, incluso una vez que ya se había ido del gobierno. Y aprobaron esa acusación constitucional. ¿Qué le está pidiendo la oposición? Bueno, sean consecuentes con lo que votaron antes. ¿Van a ser consecuentes? No se sabe. Lo más probable es que se salve el ministro Carlos Montes. Tú eres de la misma opinión, Gonzalo, ¿no? Por ahora todo indica eso. Sobre todo es muy decidor, porque para ser muy transparente, durante el fin de semana hablamos con los parlamentarios y les preguntamos si es que algo había cambiado su posición en torno a responsabilizar personalmente a Carlos Montes. ¿Y por qué hicimos cambiar? Porque de aquí del miércoles hasta esta parte, perdón, lo que estaba pasando era que había un trabajo de asesores para ir viendo de qué manera se va superponiendo los contenidos de cada uno de los informes. Bueno, lo que termina ocurriendo es que ninguno de ellos, ni siquiera los de oposición, decide nombrarlo en las declaraciones que nos envían, en las conversaciones que tenemos. Entonces, eso nos da mucho la impresión de que se va a cumplir lo que le habíamos señalado, que quizás puede eventualmente estar mencionado en algún momento, pero la envergadura de la responsabilidad política que se le va a endosar va a ser menor en relación a la que quizás para algunos correspondería, pensando en que generalmente es el político responsable de esta cartera. Y eso tiene dos dimensiones. Una, que es uno poder argumentar el peso de la evidencia o por lo menos vamos a decir cómo se ha tratado comunicacional y políticamente el hecho, que tiene que ver con el ministro Montes saliendo a desmentir, saliendo a anunciar acciones, yendo a esta comisión investigadora, entregando antecedentes, solicitando restitución de dinero. Ahora supimos lo de la disolución de las fundaciones. Y después está la parte de la trayectoria política. Senador socialista, parlamentario histórico del Congreso Nacional, respetado, buena trayectoria. La oposición considera que es un valor dentro del gobierno. De hecho, hasta hace algunos días desde el Partido Republicano decían por qué no deja Carlos Montes el ministerio, pero no porque creen que está haciéndolo mal, sino que por qué permite que se siga manchando su carrera política con este gobierno, con Revolución Democrática y con este caso. O sea, el tono es completamente distinto. Por lo cual, la disputa quizás no va a ir necesariamente en el nivel de responsabilidad que transcriba hasta ahora. Vamos a ver cómo se desarrolla esta tarde la sesión, que sin duda que va a ser conflictiva igual, se los aseguro. O sea, sin duda, pero sobre todo lo que nos cuentas con estos cinco informes o pre-informes que son los que se tienen que abonar y terminar con el informe final de la instancia, que son tan distintos, en donde en algunos se argumenta esta negligencia inexcusable que mencionas tú, que ha sido parte de otras acusaciones constitucionales, que han costado finalmente el cargo a ministros y ministras que han enfrentado a la instancia, hasta otros informes, que obviamente son más del oficialismo, en torno a que había un mecanismo, pero que el ministro nunca se enteró, que él nunca estuvo al tanto. Por lo tanto, es una discusión bien enjundiosa la que se va a dar la tarde, sobre todo por las diferencias que hay entre los cinco informes que se están presentando. Y yo miraría, Katy, y ojo esto, algo que aparece en el informe de Renovación Nacional, que yo creo que se va a discutir cuando se ponga sobre la mesa, que tiene que ver con una eventual vulneración a la constitución y a las leyes del ministro de Estado en el marco de no haber supervigilado o más bien fiscalizado las acciones delegadas a sus subalternos. En este caso, porque todos sabemos que, de alguna forma, políticamente, hasta los testimonios que conocemos hasta ahora, todo se ha concentrado en la ex obsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, como la que sabía y no dijo, la que contenía información, manejaba rumores. Miguel Crispi dijo en la Comisión Investigadora que él le entrega la información a ella y ahí parece que se corta la línea. Pero ojo que en el informe de Renovación establecen una responsabilidad en base a la ley de bases generales del Estado, que tiene un artículo, un numeral, un inciso, está todo, está ahí. Y vamos a ver si es que ese debate, qué es lo que termina rejando. Porque recordemos que hay una acusación constitucional como telón de fondo. Sara Concha, Francesca Muñoz, aseguraban la semana pasada que el nivel acusatorio está listo, no sabemos si tiene las firmas. Dicen que esos tres capítulos, que los 15 informes de contraloría son vitales, pero por supuesto que aquellos que consideren que ese artículo tiene razón y voten a favor de él para que esté en el informe, va a ser muy difícil justificar después que estén en contra de una acusación constitucional porque ahí mismo dice una vulneración a la constitución y a las leyes. Muchas gracias.